Antes de empezar el vídeo, te invito que te suscribas por favor, ya que solo el 17,4% lo está, si lo haces te haré tu verso solo por esta semana, a casi se me olvidaba. Este vídeo es para el torneo de costume manlocuendo, así que sin nada más que decir, empecemos. La historia de Papaleta, es completamente desconocida. En fuerza, solo demostró matar a Ricky y a Mordecai, aunque esto fue especulativo. En resistencia no ha demostrado nada, pero por pura lógica, su resistencia es ligada a la fuerza. En velocidades, en combate, ataco a Ricky y a Mordecai, sin que se pudieran defender, en reacción no demuestra nada, y en desplazamiento solo demuestra caminar. En los axe, no tiene, y en armamento tampoco XD. En debilidades, no poseerá sañas de reacción, y es confiado. La historia de Colin, es completamente desconocida. En la fuerza, no demuestra nada, pero al ser una computadora, tiene algo de fuerza. En resistencia, solo resistió un golpe de red de ellas, y en doro enojar. En velocidades, en combate, no demuestra nada, y en reacción tampoco XD, y en desplazamiento solo demuestra caminar. En los axe, puede enviar personas al mundo virtual, y en armamento no pose nada, ni nigan su frecha. En debilidades no posee hazañas de reacción y de combate. La historia de Shad, es desconocida, solo se sabe, que en un video de Steven, su madre colocó su logo horrible, y este se enoja, y se va a la casa de Steven, pero al final termina golpeando el hermano de Steven. En fuerza solo demostró, romper una puerta, y darle una cachetada a Steven. En resistencia, solo resistió una cachetada de Steven, y un tremendo golpe del hermano de Steven, pero el hermano de Steven es manadísimo, Shad y su resistencia es humano máximo, y a resistir un golpe del hermano de Steven. En inteligencia, no demuestra nada. En velocidades, en combate, solo atacó a Steven sin que se pudiera defenderse, en reacción no demuestra nada, y en desplazamiento, pudo llegar de su casa a la casa de Steven. En los axe, no posee nada. Y en armamento tampoco XD. En debilidades, no posee lasañas de reacción. Doug Gay estaba en su casa tranquilo, hasta que aparece Colleen, queriendo ore llevarla al mundo virtual, pero Doug Gay sale corriendo de su casa, mientras tanto, Shad iba a la casa de Steven, pero ve a un pato corriendo de una computadora, y este investiga, y cerca de allí está Frank, yendo a la fiesta, pero este ve a la gay, y este lo mata, Colleen había visto todo y se enfada demasiado y lo persigue, Frank iba llegando a la fiesta, pero este escucha un grito, y ese grito provenía de una casa, y este investiga, ya en la casa no vio nada, pero de la oscuridad, sale Papaleta, y cuando iban a luchar, Colleen y Shad y se encuentran, y ahora si, todos se miran fijamente hasta deciden luchar. Colleen contra Shaddy, y Papaleta contra Frank, Shaddy le manda un golpe a Colleen, Colleen se enfada y se va corriendo a Shaddy, y golpea Shaddy, pero Shaddy le da una patada, Colleen ya harto, con su flecha, se la enierra en el brazo de Shaddy, Shaddy grita del dolor, pero Shaddy le golpea varias veces en la cabeza, quitando cero, Colleen queda debilitado, Shaddy iba a matar a Colleen, pero Colleen, con todas sus fuerzas, con su flecha se da en tierra en la cabeza de Shaddy, matando oro, Papaleta le da 4 golpes a Frank, pero Frank, saca su machete y se lo clava en el brazo de Papaleta, pero Papaleta por poco lo resiste, y patea a Frank, Frank cae al piso y Papaleta le empieza a mandarle patadas, pero Frank agarra a la pierna de Papaleta, y se lo agarra cayendo al piso, y Frank aprovecha el momento, y con su machete le empieza a cortar todas sus partes hasta que Papaleta muere. Solo quedan, Colleen y Frank, Frank se va corriendo hacia Colleen, y le da fuerte golpe a Colleen en la cabeza, Colleen pero Colleen lo resiste, y ellos empezaron a hacer una pelea de flecha contra machete, pero Colleen con su flecha logra, clavar su flecha en el estómago de Frank, pero Frank con su machete le corta el brazo a Colleen, para segundos después le de un fuerte golpe dejándolo casi noqueado, y Colleen trata de escapar, pero Frank con su machete, se lo tira en la cabeza de Colleen matándolo, Frank se va de... ¡Gracias!